En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, alabado sea el Sacratísimo Corazón de Jesús. Primer viernes de mes de este mes de julio, primer viernes de mes en este mes de julio, dedicado a la devoción a la preciosísima sangre de Jesús, y al contemplar este corazón sacratísimo de nuestro divino Redentor, adoramos, veneramos, alabamos, bendecimos esa sangre preciosa que ese corazón latía y repartía al Cuerpo Santísimo de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que, tras la lanzada del soldado, se derramó hasta su última gota en el Monte Calvario sobre la cruz. Y lo hacemos en la fiesta de San Antonio María Zacarías, devotísimo del apóstol San Pablo, del que aprendió la sublime ciencia de Jesucristo nuestro Señor, la sabiduría verdadera que es el conocimiento de Jesucristo. Como dice el apóstol, todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, así, imitando a los santos, a San Antonio María Zacarías, al apóstol San Pablo, hemos de introducirnos también en este sacratísimo corazón para conocer la verdadera sabiduría, para tener el verdadero conocimiento, para saber que el mundo es basura y que solamente Dios salva, Dios vale la pena, Dios es el verdadero conocimiento. Jesucristo nuestro Señor, su sacratísimo corazón. Y hemos de considerar que el culto al sagrado corazón, la veneración al corazón de Jesús, es la devoción más excelente de todas las que pueda haber en nuestra religión católica. Es llamada por los papas la devoción al corazón de Jesús, compendio de toda la religión, pues se centra, se concentra, como en un ramo, todas las verdades de nuestra fe. Ya se le considera en su objeto formal, como en su objeto material, pues al venerar el corazón humano, del verbo encarnado, veneramos a toda su persona. Pero es que este corazón no está hablando del mismo misterio de Dios. Ese misterio que el profeta de Pazmos, el apóstol y evangelista San Juan, resumió con esa expresión que no se puede decir más y al mismo tiempo, en tan pocas palabras, se resume el misterio de Dios. Deus, Caritas, es. Dios es amor. Dios es amor en sí mismo, pues el misterio de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un misterio de amor. Y Dios es amor también con respecto a nosotros, sus criaturas, a toda la creación. Pues ese amor, ese amor mismo de la Santísima Trinidad, se desborda hacia sus criaturas, hacia nosotros, los hombres, sin necesidad alguna, por pura voluntad, por pura voluntad amorosa, de entregarse y darse a nosotros. Venerar al corazón de Jesús es venerar la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que, siendo Dios, asume nuestra humanidad, nuestra condición humilde de criaturas. Et verbum caro factum es, dice el prólogo de San Juan. Y el verbo eterno, el logos del Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios asume nuestra carne, se hace hombre como nosotros, para hacernos, como dicen los padres de la Iglesia, a nosotros partícipes de su condición divina, de su vida divina y sobrenatural, mediante la gracia. Pues aquellos que reciben a Cristo en su santa humanidad, Dios los concede ser hijos suyos por adopción, por la gracia del santo bautismo. En el corazón de Jesús se encierra el misterio de la encarnación, que por mucho que expliquemos, por mucho que meditemos, por mucho que profundicemos, nunca seremos capaces de comprender. Por nosotros y por lo son y por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, se encarnó de María Santísima por obra del Espíritu Santo y nació, y nació en nuestra carne. Que Dios se haga criatura, que Dios venga a nosotros, que Dios ponga su morada entre los hombres, que Dios hable como nosotros hablamos, que Dios mire con los ojos que nosotros miramos, que Dios obre con las manos que nosotros sobramos, que Dios, en definitiva, tenga un corazón. Dios tiene corazón, porque en el Verbo encarnado Dios ha tenido un corazón que ha palpitado de amor al Padre Eterno en reparación por el pecado de la humanidad y en amor de caridad y de misericordia para con nosotros, para salvarnos del pecado de la esclavitud de Satanás y darnos la libertad de los hijos de Dios. Y al mismo tiempo, al venerar el corazón sacratísimo de Jesús, la devoción más excelente, veneramos el mismo misterio de Dios, pues ahí se encierra toda la Trinidad y todo el misterio de nuestra religión, el amor. Dios es amor, Dios caritas es. Por amor a los hombres, Jesucristo nuestro Señor, el Verbo encarnado, acepta el designio del Padre de que se encarne y muera en la cruz para darnos vida y vida abundante. El Hijo acepta la voluntad del Padre y viene a este mundo a cumplir no otra cosa, sino solamente la voluntad de Aquel que le ha enviado, voluntad que le lleva a la muerte y muerte de cruz por nosotros y por nuestra salvación, por nosotros para librarnos del pecado, por nosotros para darnos vida eterna. En el corazón sacratísimo de Jesús contemplamos ese amor eterno, infinito de un Dios que ama a sus criaturas y que incomprensiblemente a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de irnos una y otra vez como el pueblo de Israel tras los ídolos de este mundo, nos atrae continuamente hacia sí, quiere abrazarnos en su santo amor y quiere que en su corazón sacratísimo nosotros tengamos nuestra morada y nuestro propio cielo. Al venerar el corazón sacratísimo de Jesús, podemos estar seguros de que estamos rindiendo el culto al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Fe católica que nos identifica en esta devoción al corazón sacratísimo de Jesús y por ello hemos de ser muy amantes de este corazón. La devoción al corazón de Jesús tiene dos polos, tiene dos movimientos, correspondencia de amor y reparación, correspondencia de amor a aquel que nos ha amado primero y aquel que nos ha amado sin medida infinitamente. Amor con amor se paga y ahora nosotros al cumplir con la petición del Señor de los primeros viernes de mes, al hacer el ofrecimiento de obras, al rendir homenaje a su sacratísimo corazón, queremos corresponder a este amor entregándonos nosotros en el cumplimiento de sus mandamientos pues quien me ama dice Jesús en el Evangelio guarda mis mandatos. Reparación es el segundo polo de esta devoción al corazón de Jesús por nuestros propios pecados con los que hemos ofendido a la divina majestad de Dios por los pecados de la humanidad uniéndonos a los sentimientos de Cristo Jesús pues Él vino al mundo a reparar el pecado la ofensa que nuestro pecado había hecho al Padre Eterno que tanto nos ha amado por eso nuestras buenas obras como también nuestros sufrimientos y aquellas penitencias que libremente cada uno de nosotros realicemos las ofrecemos en reparación al corazón sacratísimo de Jesús y como eso es nada lo tenemos que unir al sacrificio perenne del altar al sacrificio de Cristo en la cruz Él lo toma como suyo lo purifica de nuestras imperfecciones y lo ofrece al Padre pues somos parte de ese cuerpo de ese cuerpo místico de Cristo que también en la consagración se ofrenda como oblata como hostia al Padre Eterno por eso cargados con nuestros sufrimientos con nuestros trabajos con nuestras buenas obras con nuestros méritos con todo lo que somos y tenemos nos consagramos nos entregamos nos dedicamos como hostias puras santas y agradables a Dios nuestro Señor por medio de Jesucristo he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y este corazón está vivo en nuestros altares en nuestros sagrarios en la Eucaristía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo